Viene la revancha, equipo, con todo, con todo. Quién sabe si ahora vaya a ser como la vez pasada. Ya vengo que cambian siempre como las cosas. Que inicie el hexabol. Prepárate para el espectáculo, México. ¡Salgamos a hacerlo crecer! ¡Qué espectáculo estamos viendo! ¡Ábre el espectáculo! ¡Ábre el espectáculo! ¡Atletas del Hexatlón! ¡Es como les doy la bienvenida a los mares del Hexatlón! ¿Qué es la playa esconde hoy? Algo muy valioso para todos nosotros. ¡Venga, venga! ¡Atención, héroes y titanes! Hoy cada uno de ustedes, cada uno tendrá la oportunidad de hacer su propia elección. ¿Quién es más? ¡Muy bien! ¡Vamos por más! Pero primero a ganar. Comienza el duelo de los Enigmas, una de las competencias más grandes de la temporada por lo que está en juego. ¿Quién hace el cambio con ventaja? ¿Quién se queda con la victoria? ¡Corre! ¡Corre, yo me aprovecho! ¡Hoy, algo me dice que lo va a llevar al límite! ¡Por lo que está en juego en esta playa! ¡Suscríbete! ¡Por lo que está en juego en esta playa esconde! ¡Si! ¡Ah! ¡Si! Gracias por ver el video.